Vecinos del sector Ampliación Federico Berrueto Ramón se quejan de varias problemáticas. Primero piden a las autoridades concluir una obra que dejó inconclusa la administración municipal anterior. Prometieron un parque lineal en el arroyo de las víboras y ahora genera múltiples problemas. Tenemos muchos problemas en cuestión de víboras, de vinagrón, de ratas. El problema está muy grande en cuestión de ratas, están demasiado grandes ya. Y hemos hablado y no han venido a resolvernos el problema. Pues habían dicho que iba a ser una plaza, de hecho echaron un pedacito nada más de cemento y fue todo lo que hicieron. Hace algunos años el municipio de Saltillo interrumpió el cauce de agua que baja por este arroyo. Instaló una tubería que ha sido insuficiente, pues ahora cuando llueve esta parte queda inundada. Taparon el arroyo, a mí en lo general me dejaron la problemática en un lado de mi casa. Taparon el arroyo, hasta ahí llegó la tapada del arroyo y ahorita cuando llueve a mí se me inunda mi casa. Se quejó de las mentiras de los políticos sin distensión de partidos. Y cuando vienen al voto pues aquí los tenemos, desgraciadamente aquí los tenemos y pues la gente, por las despensas, por todo, pues aquí están. Pero pues no más es en ese rato y ya no vuelven. También comentó sentirse utilizados por los aspirantes de algún puesto a elección popular. Con la imagen de Alejandro Deis para RCG informó, Enrique Hurtado.